Amigos les voy a mostrar como lubricó mi disco para cortar madera, espero que esto que vamos a ver les sirva de algo, por lo pronto empezamos con mostrar el envase que utilizo, este es un envase de windex, esperé a que estuviera vacío, lo seque correctamente y lo llene con diésel, una vez que ya tengo el envase de windex con diésel lo utilizo para con el aplicador procede el disco, también se lo puedo aplicar cuando está trabajando con mucho cuidado utilizando el protector precisamente para que nos proteja, prendo la máquina y se lo aplico con cuidado el disco el disco ¡Suscríbete! Como pueden ver corta bonito, bien lubricado el disco corta mejor, así es como lubrico Yo mi disco, espero que les sirva de algo este pequeño video, recuerden solamente es un spray de Windex relleno con diésel ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, corta correctamente. Nos vemos en el siguiente mini tutorial. Hasta la vista.